Vamos a dar paso ya a la última ponencia de la tarde que va a ser presentada por don Fermín Jaraiz Arias Fermín es licenciado en farmacia por la Universidad de Salamanca y graduado en nutrición humana y dietética por la Universidad Alfonso X el Sabio Además es máster en industria farmacéutica y para farmacéutica Fermín ha trabajado durante algunos años en la industria farmacéutica y actualmente es farmacéutico comunitario en Cáceres Es el vocal de alimentación y atención farmacéutica del COF de Cáceres Es miembro del comité científico y de la Junta de la Vocalía Nacional de Alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos Tiene una gran experiencia en impartir muchos cursos de formación también a farmacéuticos Ha sido profesor en talleres de formación de atención farmacéutica cursos de tabaquismo también Destaca también por su participación en la innovación en la farmacia comunitaria y recibió el premio a la innovación en farmacia comunitaria otorgado por CINFA en el año 2018 Fermín, pues un placer compartir esta tarde contigo compartir tu experiencia en el campo de la indicación y la dispensación de los probióticos y prebióticos en la farmacia comunitaria que seguro que va a ser de gran utilidad para todos los asistentes a la semana farmacéutica de la alimentación Pues tienes la palabra Fermín ¿Se me ve la presentación? Sí, se ve muy bien, se ve muy bien y se te oye también muy bien Buenas tardes a todos, gracias por estar a las 4 y 46 minutos de la tarde después de dos conferencias, pues escucharme a mí pues eso, os tengo que dar las gracias primeramente Gracias a la vocalía por organizar esta semana de la alimentación Bueno, yo trabajo con la vocalía ya hace años Gracias al staff del consejo que para mantener a 2.000 personas conectadas todas las tardes es un logro Y gracias a los patrocinadores, a CINFA y a Cell Probiotic por estar siempre ayudándonos a la oficina de farmacia a la farmacia comunitaria Entonces, bueno, os voy a hablar un poquito del tema de lo que es los prebióticos y los probióticos en la farmacia Por lo tanto, lo he dividido como en cuatro partes farmacia, alimentación y probióticos alimentación y probióticos en la farmacia comunitaria y probióticos en la atención a la segunda necesidad del paciente y luego ver un poco el resumen de farmacia y salud En el último año, la pandemia provocada por el coronavirus todos nos han dirigido a una nueva manera de vivir de trabajar y de comunicarnos pero no nos ha paralizado, ¿vale? La farmacia continuamos continuamos mejorando la salud de nuestros ciudadanos desde el minuto uno de la pandemia que ha sido el último año duro que hemos sufrido todos hemos estado trabajando la cruz de la farmacia no se ha apagado y seguimos día a día formándonos aprendiendo, educándonos mezclando lo que es nuevas ideas nuevas tecnologías y formación formación que nos ha llevado a pasar de una farmacia clásica a una farmacia actual una farmacia profesional una farmacia con unas nuevas necesidades sociales y desarrollando nuevos servicios como los servicios de nutrición en los cuales ya muchos farmacéuticos nos hemos graduado en nutrición y estamos ejerciendo como nutricionistas estamos asesorando a nuestros pacientes tenemos servicios de sistemas personalizados de dosificación servicios de seguimiento farmacoterapéutico para controlar la medicación de nuestros pacientes todo esto ha ayudado a una transformación digital que hemos tenido en los últimos 10 años en la farmacia conjunto con lo que es la receta electrónica las nuevas aplicaciones los nuevos medicamentos y vamos entrando en el mundo de la nutrición de precisión y pasaremos a la medicación de precisión toda esta digitalización de la farmacia es una ventaja competitiva en la mejora de los servicios farmacéuticos y el servicio que yo os voy a explicar hoy un poco el servicio de indicación o dispensación y indicación farmacéutica pues nos podemos basar en herramientas digitales como puede ser el último servicio de mi farmacia asistencial o las aplicaciones como el Bot Plus para poder ver interacciones de medicamentos base de datos etcétera 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 que lo que hace es ayudarnos en el día a día de nuestro trabajo cada día viene a nuestra farmacia un paciente empoderado un paciente nuevo que en este último año ha crecido exponencialmente tenemos pacientes que se han introducido con la tecnología en la capacidad de decidir satisfacer sus necesidades resolver sus problemas de salud con un pensamiento crítico que te llegan a la farmacia a preguntarte pero también te están dando información de su hábito de vida esto es la capacitación o con concienciación de su autogestión de su salud por lo tanto como profesionales sanitarios debemos ayudarle y colaborar al cambio al cambio que si no estamos ahí como profesional de salud este paciente buscará más información o a otro profesional por lo tanto somos farmacéuticos somos asistenciales somos sociales somos digitales y importantísimo yo trabajo en una farmacia rural y somos accesibles cercanos para poder prestar nuestro servicio a toda la población por lo tanto ahí estamos con nuestro servicio farmacéutico vale la farmacia la alimentación y los probióticos ahora el diálogo del paciente es fundamental es esencial es lo que queramos la comunicación de ti a ti con el paciente es efectiva tanto el paciente como para el profesional por lo tanto es súper importante escuchar a nuestro paciente para poder ayudarle vale la farmacia todos sabemos es un establecimiento sanitario y el farmacéutico nosotros somos el profesional sanitario con mayor conocimiento en probióticos nos debemos formar debemos como hoy estar aquí a las 3 y media de la tarde o posteriormente cuando esté conectado ver los vídeos informarnos las dos anteriores charlas han sido magistrales ayer y antes de ayer igual y mañana estamos formándonos actualizando nuestros conocimientos para las necesidades de nuestros pacientes vale en el tema de los probióticos porque entonces tenemos que recomendar un probiótico pues aquí viene la definición de la Organización Mundial de Gastroenterología en el 2011 nos decía la simbiosis entre la flora y el huésped puede optimizarse mediante intervenciones farmacológicas o nutricionales en el ecosistema microbiota intestinal utilizando probióticos o prebióticos por lo tanto por eso vamos a recomendarlo porque vamos a utilizar estos productos para mejorar y nosotros nos vamos a basar en nuestro servicio de indicación farmacéutica la gente viene a la farmacia y nos solicita ¿qué me da para? pues nosotros como profesional tenemos un remedio adecuado a la salud de cada paciente cada paciente concreto no la salud en general tenemos que ese paciente vas a estar interaccionando con él y le vas a solucionar su problema vas a resolver las dudas que te va a plantear el usuario y vamos a proteger a este usuario sobre la aparición de problemas relacionados con la medicación e incluso evaluar qué posibles efectos le puede producir o ese medicamento o en el caso de algún complemento alimenticio o probiótico en este caso ¿vale? por lo tanto a la hora de recomendar un probiótico tenemos que tener unas consideraciones prioridades criterio para seleccionar un probiótico de calidad el profesor Guillermo nos ha definido toda la nomenclatura de estudios clínicos en las diferentes patologías según la organización mundial de gastroenterología ¿vale? pero nosotros tenemos que identificar al probiótico en el género la especie y la cepa utilizada ¿vale? tenemos que ver de esos probióticos que vemos o podemos recomendar a nuestros pacientes qué estudios de inocuidad y eficacia son específicos para cada cepa por ejemplo de la cepa de lactobacillus diagnóstico con matrícula como yo digo ATC 5303 es efectivo frente a ¿vale? y es seguro es eficaz y tenemos que saber si es estable a peche bajo si se adhiere a la pared intestinal si libera sustancia mi proviana y si es viable qué cantidad de células viables tenemos que dosificar para que el producto sea efectivo por lo tanto debemos buscar probióticos que son con un efecto específico de esa cepa no se pueden extrapolar a otras cepas de la misma especie es decir cada cepa tiene su dosis y su posología y depende de eso por lo tanto los efectos de los probióticos son específicos de cada cepa podemos saber que en Estados Unidos la palabra probiótico está muy extendida y es como una palabra general en España como el medicamento a la hora de recomendar también tenemos que saber qué dosis la dosis que va a producir ese efecto deseado si son seguros por ejemplo o en la lactancia tanto Ascensión como Guillermo nos han hablado de la salud importante de la madre tanto en el embarazo como en la lactancia ¿para qué? para que esos niños nazcan o amamanten con gran cantidad de bichitos como yo digo para que ese niño regenere y tenga mejor efecto inmunológico para tener menos patologías y para solucionar esos problemas de salud que tenga un mejor desarrollo y evitarle problemas ahora iremos viendo la conservación pues ver ese probiótico para recomendarles si es a temperatura ambiente si hay que tenerlo en nevera todo esto depende de la forma farmacéutica en la que se haya preparado y depende también de las cepas cuáles son más estables o menos estables entre lo que acontezca efectos adversos en la mayoría de los ensayos clínicos no suelen aparecer son raros que aparezcan en los probióticos efectos adversos por lo tanto tenemos que estar seguros y aquí también os presento como ha presentado anteriormente el profesor Guillermo la guía de actuación y documento de consenso del manejo de probióticos y prebióticos en la farmacia comunitaria de SEFAC y la SEMIDID ¿vale? lo podéis buscar o en la página de la SEMIDID o en la página de la SEFAC si alguno lo quiere localizar es fácil se puede encontrar por lo tanto a la hora de recomendar un probiótico de calidad debemos utilizar la dosis mínima de bacterias viables de la vida útil la dosis de producto que debe consumirse y que sea efectiva para qué tomar más si ya es efectiva con la dosis exacta descripción de los efectos beneficiosos que le provocan para que el paciente esté tranquilo y sepa lo que se está tomando debemos definirle la condición de almacenamiento los datos de seguridad y decirle bueno son seguros pero si hay algún problema aquí está el servicio de atención al cliente que te puede producir o te puede mejorar tu efecto los probióticos vienen añadidos en alimentos en las leches infantiles ahora hay una reformulación de todas las leches en las cuales están poniendo tanto prebiótico como probiótico es decir es importante podemos tomar probiótico o prebióticos junto con medicamentos y también en los suplementos nutricionales hay muchos suplementos nutricionales o los propios probióticos que son suplementos nutricionales en las publicaciones ya hemos visto en la anterior charla una gran cantidad de estudios y publicaciones pues en los últimos años el crecimiento es exponencial cada vez hay más estudios y tenemos más demostración de que los efectos relevantes de estos probióticos tanto como en suplementos en niños en diarrea colitis colesterol asma alergias diabetes geniturinario sistema nervioso central óseo y basando en evidencia científica el doctor Guillermo nos ha hecho un recorrido pues por casi todas ellas aquí os presento las guías de probióticos y prebióticos de la organización mundial que os he dicho antes y que nos ha presentado hoy la podemos encontrar en la página web de la organización mundial y bueno pues aquí podemos ver la evidencia científica pues en enfermedad cardíocular lo que nos ha pasado presentando un poco el profesor el doctor Guillermo cáncer de colon diarrea erradicación de ericobacter pylori alergias enceferobatía y bueno pues iremos viendo una a una esta es la página web donde podemos encontrar la guía por si alguno tiene curiosidad o quiere ver las cepas pues aquí que sepa donde encontrarlas los microorganismos más frecuentes encontrados en los probióticos que disponemos en las farmacias pues son especies de lactobacillus bifidobacterium sacharonices esterichia y bacillus por lo tanto no todos los probióticos son iguales perdón y como hemos visto anteriormente tanto Ascensión como Guillermo nos ha presentado estudios con probióticos para cada situación por lo tanto a la hora de recomendar un probiótico tenemos que recomendar el específico para cada situación no todo no todo vale por lo tanto vamos a hacer ahora una serie de recomendaciones que podemos tener en el mostrador de la farmacia y ayudar a nuestros pacientes yo voy a hablar de cepas y nutrientes empleados dosificación y un poco la conservación no voy a hablar como es lógico de nombres comerciales pero si voy a hablar de lo que es cepas y composición vale y todos los podemos encontrar que para cuando nos presenten un probiótico en la farmacia sepamos que tenemos que mirar vale por lo tanto una recomendación para una microbiota alterada pues podemos coger el compuesto que podría recomendarse uno de ellos de los que hay en el mercado pues podría ser un simbiótico que es una mezcla del probiótico y la fibra prebiótica y en el cual vienen añadidas vitaminas o en este caso el glutamina contribuye a un funcionamiento normal del sistema inmunitario y ayuda a mejorar la salud de acción intestinal esa microbiota alterada y a mejorar la función intestinal de nuestro paciente en la composición del simbiótico que yo he elegido para presentaros un poquitín para que veáis diferentes composiciones aquí tendríamos la mezcla del probiótico con el prebiótico de probióticos tendrían una por 10 elevado a 9 unidades formadoras de colonia de 4 especies Bifidobacterium lactobacillus paracassi y la lactobacillus rannosus estas tienen estudios demostrados su eficacia y tenemos el prebiótico que es el alimento de los probióticos que serían fructólogos acáridos en muchos de ellos nos aparece la palabra POS que es el fructólogos acáridos fructólogos acáridos que es una fibra soluble compuesta por unidades fructosas tendríamos vitamina B6 B12 y B1 para contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario y en este caso tenemos el glutamina unos 100 miligramos para fortalecer lo que es la mucosa intestinal ¿a quién iría dirigido este probiótico o esta formulación? pues a aquellas personas que tienen una microbiota alterada que llegan a la farmacia debido al estrés intolerancia alimentaria una mala alimentación personas que requieren un refuerzo inmunitario en cambio de estación periodo de mayor riesgo de infecciones tras finalizar el tratamiento con fármacos o alteración intestinal tales con antibióticos AINE y vidrio de válvula de protones por lo tanto toda aquella persona que nos viene con una microbiota alterada que tengo que no hago bien las digestiones podemos ayudarle ¿vale? estas cepas que os he presentado antes son seguras y bien toleradas aquí tenemos la descripción de varios estudios realizados en humanos y tiene en este caso tiene varios efectos tiene un efecto inmodulador ¿vale? lo que actúa sobre la respuesta inmunológica innata lo que hace incrementa la acción de los macrófagos sobre la respuesta inmunológica específica incrementa la inmodulina en heces y también actúa sobre la inhibición del crecimiento de gérmenes patógenos de entero de actoria patógena como escherichia coli salmonera sigela o los rotavirus y otros efectos gastrointestinales porque mejoran la absorción de los nutrientes y favorece lo que es el equilibrio intestinal entre el efecto y la barrera ¿vale? por lo tanto tiene diferente y en la evidencia científica pues podemos ver demostrado la acción de lactobacillus ragnosus sobre la secreción de citoquinas proinflamatorias sobre estas células intestinales o la acción de lactobacillus para casi sobre la secreción de citoquinas proinflamatorias toda esta respuesta inflamatoria en las células intestinales cuando están en contacto con la sanoridad títico ese es el efecto inmunomodulador y la inhibición del crecimiento de bacterias patógenas en rotavirus con la presencia de epicidobacterium breve que inhibe el crecimiento de bacterias patógenas con la sanoridad títico cuando están en contacto con ellas o la presencia de lactobacillus para casi ragnosis y breve en contacto con rotavirus que inhibe lo que son los focos de infección de los distintos serotipos de este tipo de virus el modo de empleo o como tomarlo sería un stick disuelto en agua preferiblemente por la mañana y en caso de tomar antibióticos siempre es recomendable separar la toma del probiótico y el prebiótico con la del antibiótico son fórmulas preparadas en este caso en sobre luego veremos otras presentaciones más adelante que vienen en comprimidos liofilizados comprimidos bucodispersables etcétera tendríamos que esta presentación viene sin lactosa y sin gluten por lo tanto es para celíacos y las pautas para el equilibrio o la microbiota alterada sería 10 días de tratamiento de 1 sobre el día y para el refuerzo inmunitario tendríamos 10 días cada mes durante 3 meses y un mes de forma continua la recomendación frente a la microbiota alterada en niños pues tendríamos otro otro sistema la flora intestinal adquirida en la infancia temprana como nos han comentado antes parece determinante para el refuerzo inmune tanto en la infancia como en la edad adulta para la recomendación puede realizarse con un probiótico con cepas comunes de la flora digestiva del niño como la tenemos alterada tenemos que introducir nueva flora por lo tanto vamos a recuperar esa flora que se ha ido alterando especialmente durante la diarrea infecciosa o la diarrea social antibiótico que nos ha comentado antes el doctor Guillermo disminuir el riesgo de diarrea en caso de tenerla y reducir la frecuencia e intensidad de estas diarreas tiene un sabor esta presentación la que les estoy presentando que luego en el mercado tenemos otras esta sería una con sabor neutro textura agradable fácil de camuflar con los alimentos porque muchas veces nos dicen las madres en la farmacia es que el niño no se lo toma es que qué sabor tiene pues bueno pues esta por ejemplo es de un sabor neutro hay otras en el mercado que son de sabor fresa porque tienen eso es más agradable ¿vale? y esta bueno pues es indicado para niños a partir de un mes hasta cinco años y contribuye a eso a esa microbiota alterada y mejorar la función intestinal como característica de esto pues son tres millones de lactobacillus ragnosus GG con una combinación de bifidobacterium con cuatro cepas bifidobacterium infantes bifidobacterium bifidus bifidobacterium longus y bifidobacterium lasti estas serían sin lactosa sin sacarosa sin proteína de leche de vaca sin proteína de huevos sin azúcares añadidas y sin gluten es decir son aptas para no producir ningún tipo de alergia ¿por qué? porque son aptos para niños a partir de un mes aptos para niños que están con la lactancia materna y bueno pues el sabor sería neutro y sería la pauta de un sobre al día podemos disolverlo tanto un frío como un calor ¿por qué? porque este comprimido bueno este sobre lleva una microencapsulación para que no se desnaturalice con el calor por lo tanto es importante recomendar y ver en la farmacia que si vamos a recomendar un probiótico este sea sensible tanto a los ácidos como al calor ¿vale? son cosas importantes que tenemos que ir viendo a la hora de recomendar y de explicar los probióticos cuando tenemos desequilibrio otra cuestión muy común en la farmacia es desequilibrio de la microbiota vaginal por lo tanto ¿qué factores pueden afectar a esa microbiota vaginal? pues un factor principal es la edad que va bueno pues lo que es la microbiota vaginal va disminuyendo con el paso de los años la edad fértil de las mujeres pues tenemos hay una debilidad y aparecen más problemas de microbiota vaginal ese desequilibrio con problemas hormonales con tratamiento antibiótico su acción antibacteriana provoca lo que es alteraciones del medio lo que hace enermar esa flora vaginal hábitos higiénicos hay mucha gente que se lava demasiado ¿vale? por lo tanto duchas vaginales el exceso de lavado y el uso de productos de higiene inadecuados pueden alterar lo que es la flora vaginal por lo tanto tendríamos también que ir educando a nuestros pacientes pues a la hora la de los hábitos higiénicos a la hora del tratamiento con esos fármacos por ejemplo los antibióticos de ir espaciando y tomando esos probióticos alteraciones nutricionales pues el déficit de micronutrientes a gente que se pone dietas una dietas incontroladas por lo tanto disminuye la flora vaginal puede ser y otros pues como el estrés que lo hemos hablado anteriormente el uso de tampones lo que es el evitar que puede dañar también el hábito la microbiota vaginal ¿vale? por lo tanto el uso regular de probióticos tiene un efecto positivo ¿vale? en lo que es la microbiota vaginal y podemos actuar en desequilibrio de flora vaginal vulvovaginitis candidiásica bacterionosis bacteriana y sequedad vaginal puede recomendarse un protector íntimo formulado con probióticos prebióticos y vitaminas y minerales ¿y qué va a hacer este producto? os va a contribuir a un mantenimiento de las mucosas en condiciones normales contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario también de la mucosa vaginal y restablece lo que busca la mujer un bienestar íntimo de su salud por lo tanto aquí os he elegido un simbiótico que es también lo que es la muestra de un probiótico y un simbiótico que llevaría el FOS el fruto de oligosacárido en este caso serían 60 miligramos y llevarían cuatro cepas que ahora vemos cómo actúan Bifidobacterium longum Bifidobacterium lactis lactobacillus rhinosus y lactobacillus cristato aquí contribuirían a la no adhesión de las bacterias de la uva pues llevaría un extracto 60 miligramos de antotianos de arándano rojo llevaría semilla de uva también como antioxidantes y bueno pues unos minerales y unas vitaminas para contribuir al funcionamiento del sistema inmune como es el cobre y el selenio las cepas probióticas tenemos que el Bifidobacterium longum Bifidobacterium lactis y lactobacillus rhinosus va a contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal va a hacer que haya un crecimiento de la va a evitar el crecimiento de la a nivel intestinal por lo tanto vamos a mantener ese equilibrio intestinal y no vamos a tener patología y a nivel de la microbiota vaginal el lactobacillus frispatum contribuye a su equilibrio y va a mantener una microbiota vaginal adecuada dificultando la migración de las bacterias patógenas como la astericia coli hacia la uretra por lo tanto este tipo de simbióticos que vienen con arándanos con extracto de uva con vitaminas nos va a hacer una triple protección a nuestras pacientes controlando el crecimiento de bacterias patógenas a lo largo del intestino evitando la proliferación de bacterias patógenas en la vagina y dificultando la adhesión de bacterias patógenas en la uretra va dirigido a mujeres y niñas mayores de 12 años que tienen pues infecciones de tracto urinario o ayudante con tratamiento con antibióticos mantenimiento de salud vaginal de las pieas urinarias y normalmente en este tipo de patología puede ser una cápsula al día preferentemente por la mañana también es sin gluten y sin lactosa depende del producto las recomendaciones frente a pérdidas de agua sales minerales falta de hidratación últimamente en el mercado puede recomendarse tanto para niños como para adultos un suero oral no solo sino con probióticos o prebióticos más sales minerales y azúcares que lo que hacen es tener más glucosa y el esterolito para una correcta hidratación y cubrir las pérdidas de agua y el esterolito jolgadas por vómitos diarreas infecciones golpes de calor u otras situaciones que podemos tener en la composición pues tendríamos esto vendrían en sobre para disolver en agua y vendrían por lactobacillus renosus 5 miligramos bifidobacterium lacto 5 miligramos aquí lo tendríamos con un sabor neutro ahora veremos que hay otro de otros sabores traería las sales minerales acorde a las recomendaciones de la sociedad europea de gastroenterología hepática y nutrición pediátrica y serían actos para una avanzada actos para a partir del primer mes sin lactosa sin proteína de leche de bata sin gluten sin derivado de frutos secos ni proteína de huevo manteniendo una osmolaridad pues tendríamos sodio potasio cloro lo que son los electrolitos necesarios para evitar pérdida o falta de hidratación en este otro caso tendríamos otra composición sabor fresa este sería para niños a partir de 3 años y bueno pues tienen otro tipo de electrolitos y otro tipo de molaridad pero bueno pues he querido poner diferentes composiciones en caso de defensas debilitadas podemos recomendar un probiótico prebiótico o un protector inmunitario tanto para adultos como para niños desde 3 años formulado con probióticos prebióticos y vitaminas que va a contribuir a mejorar el sistema inmunitario situaciones en las que necesitamos pues periodo de convalescencia este último año gente con el coronavirus gente con el cansancio gripe resfriado vacunación periodo de cansancio y fatiga lo que es el cambio de estado durante el invierno durante la primavera esa estenia primaveral que hemos estado viviendo gente que viaja mucho o cambio de estado el jet lag son situaciones las que podemos recomendar o periodos de sobreesfuerzo como estrés exceso de trabajo dieta desequilibrada que necesitamos un aporte de mantener fuerte nuestras defensas en el caso de los niños pues en el inicio de la guardería inicio del curso escolar cambio de la estación como actúa tanto adultos como para niños no puede facilitar periodos de sobreesfuerzo cansancio y fatiga periodos de gripe afecciones respiratorias intestinales muy normales cuando introducimos los niños en la guardería etapas de actividad física y mental etcétera entre este pues también lo he elegido en sobres sería tomar un sobre al día de un simbiótico que sería una mezcla de 12 millones de unidades de células viables de 4 cepas diferentes por ejemplo en este caso lactobacillus acidophilus de 2 cepas diferentes de lactobacillus acidophilus que no es solo la especie sino que tenemos que basarnos en la cantidad de la cepa bifidobacterium bifidum y bifidobacterium animalis subespecial axis vitamina C 50 miligramos un 62% del valor recomendado diario vitamina D3 y como prebiótico como prebiótico perdón el fos el fruto oligosacárido ¿vale? sería a partir de 3 años pero lo pueden tomar tanto niños como adultos sin gluten apto para vegetarianos y sin lactosa sobre este producto sobre estas 4 cepas se realizó un estudio en el año 2014 que se actuaba sobre la prevención de infecciones del tracto respiratorio en niños en edad preescolar fue un estudio aleatorio piloto y aleatorizado y controlado de los resultados pues bueno pues dijeron 30% de reducción de la incidencia de lactose y resfriados durante el año en esos niños un 40% de reducción del uso de antibióticos en esos niños un 50% de reducción de las visitas al médico de esos niños un 30% de reducción del asestismo escolar por lo tanto la suplementación con una combinación probióticos prebióticos y vitamina C puede ser beneficiosa en la prevención y el manejo de las infecciones del tracto respiratorio de esos niños por lo tanto vamos a aumentar esas defensas debilitadas en niños y vamos a recomendar estos probióticos el señor Guillermo nos ha hecho una recomendación del cólico del lactante puede recomendarse para aliviar el llanto inconsolable la irritabilidad en los niños de cortada que muchas veces llegan las madres a las farmacias cansadas y diciendo por favor que mi niño no duerme vamos a recomendarle estas fórmulas que estimulan el crecimiento de las bacterias protectoras y vamos a restablecerle lo que es la microbiota intestinal por lo tanto van a aportar reducir el llanto así como la duración de los mismos no les van a producir gases que el problema que la gente dice es que tiene muchos gases tiene un cólico del lactante vale pero vamos a intentar restablecer la microbiota intestinal ayudar a proteger acción de esas bacterias nocivas productoras de gas y que le producen esos dolores a los niños por lo tanto son seguros y bien tolerados en niños la especie que más se ha estudiado últimamente y más se ha demostrado es lactobacillus reuteris pero vamos a añadirle en el biberón caliente por ejemplo o frío unas gotitas con la pipeta dosificadora de lactobacillus reanosus lactobacillus reuteris y biceobacterium breguer vale se puede tomar tanto en niños lactantes es el caso vale a partir de un mes de edad vale son sin lactosa sin sacarosa sin proteína de leche de vaca sin proteína de huevo y sin gluten y bueno pues también recomendado en caso de hinchazón calambres trastornos deposicionales síndrome intestino irritable aumenta la producción del moco incrementa la motilidad intestinal potencian la función defensiva de esa barrera intestinal y ayudan a reducir la inflamación intestinal la sensibilidad literal y el equilibrio natural pues en este caso vamos a reformular un probiótico con lactobacillus plantarum lactobacillus dos cepas de lactobacillus plantarum y frente a las molestias urinarias podemos recomendar un probiótico cuando nos vienen a la farmacia con la receta del antibiótico para combatir esa infección urinaria este probiótico viene con arándano rojo y de manosa son complementos que actúan sobre la función del tracto urinario como el arándano rojo americano la de manosa o el saccharomyces cerevisal en la panta sería junto con el antibiótico tomar dos horas dos sobres al día bueno lo podríamos espaciar con la toma del antibiótico unas dos horas y viene indicado para mujeres adultas y niñas a partir de seis años ayuda a combatir la infección urinaria lo que elimina gran cantidad de bacterias porque se adhieran a las fibras del tipo B y la de manosa que adhiere a las fibras del tipo A y los efectos secundarios del antibiótico los podemos disminuir con el saccharomy tipular lo que hace es recuperar y reforzar lo que es la flora intestinal y ahora vamos a hablar de forma más corta de probióticos cuando nos vienen a la farmacia a pedirnos recomendaciones no debemos ser meros intermediarios del medicamento tenemos que actuar es decir vamos a solucionar un problema a nuestra población a nuestros clientes personas que acuden a la farmacia y nos solicitan un medicamento para la diarrea no vamos a actuar como meros dispensadores vamos a ayudar al paciente y vamos a explicarle que si yo le dispenso solo una loperamida le podemos hacer un corte de la diarrea un corte osmótico y vamos a recomendarle que ese corte sería fácil que lo pudiéramos cortar paulativamente y no se tomara la loperamida sino simplemente con un probiótico podríamos reflorecer esa flora microbiana y cortar esa diarrea o cuando vienen a por un suero oral o similar podemos ofrecerle un suero oral juntamente con probióticos para aumentar lo que es la flora microbiana de ese paciente también podríamos recomendar cuando nos vienen con una receta para una infección urinaria una fosfondicina por ejemplo podríamos recomendar pues ese tipo de probióticos que vienen con arándanos y con demanosa para que potencie la acción del medicamento y podamos ayudar a esa paciente a tener menos efectos y en el caso de gente que tiene una recurrencia a esas infecciones urinarias hay otro tipo de probióticos que le podemos podemos decir que se que haga un ciclo cada dos tres meses de ciertos probióticos preparados para mejorar esas infecciones urinarias y que no recaigan debemos recomendar el uso de probióticos para aumentar lo que es la flora microbiana en la toma de antifúngicos flotrimazol o antibióticos flotrimazol flotrimazol quetoconazol cualquiera de ellos o con antibióticos es decir que ya estamos familiarizados la gente que cada vez más se tome con el antibiótico el probiótico pero esto no ha sido fácil tenemos que ir poquito a poco recomendándolo pero ya la gente es más reacia a aceptarlo vale también podemos recomendar el uso de probióticos para esas diarreas que se producen en viajes o aumentar el sistema inmunológico a esas personas que van a viajar o por trabajo o por vacaciones y no vienen a la farmacia pues a por repelente de mosquito o gente que te viene a por una melatonina porque tiene el gel flag pues podemos recomendar esos probióticos para aumentarle el sistema inmunitario y que su cuerpo tenga más fortaleza podemos recomendar otro tipo de probióticos a gente que nos viene a por los medicamentos para el tratamiento con elicobacter pylori ya hay algunos medicamentos probióticos en el mercado que lo que hacen es potenciar el efecto de los antibióticos vale está demostrado y hay ciertos laboratorios que lo tienen patentado y reflorecer la flora microbiana que se va se va a degradar con el tratamiento potente frente a los helicobacter pylori por lo tanto cuando vienen a la farmacia y nos solicitan que querría esto sabemos que podemos actuar de formas diferentes personas que vienen o deportistas que conocemos que vienen a la farmacia que nos solicitan pues sale de hidratación porque va a correr una maratón va a subir y va a hacer una ruta en bicicleta o barritas energéticas pues podemos recomendar ciertos probióticos que lo que hacen es aumentar el rendimiento del deportista el rendimiento de esa actividad física va a evitar recaídas y agotamiento físico por lo tanto hay probióticos preparados para eso personas que vienen a vacunarse del centro de salud cada día en las zonas rurales pues el médico empieza a vacunar pues la campaña de la gripe o la campaña ahora del coronavirus pues hay gente que está con defensas debilitadas gente que tiene miedo a vacunarse ¿por qué? porque puede tener las defensas debilitadas podemos ayudarle o recomendarle un probiótico de los que para aumentarles las defensas y que tenga su sistema inmunológico potente a la hora de la vacuna ¿vale? bueno pues son diferentes probióticos que nos darían para estar hablando de ello más de una tarde que hablar de la vuelta al cole como he dicho antes pues cuando la madre está comprando pues productos para los antibióticos porque el niño va a empezar el colegio porque pues recomendarle que sería recomendable para evitar la recaída de a nivel respiratorio diarrea o cualquier pues para aumentar la defensa del niño un probiótico preparado para ello y en el caso de las alergias pues todas esas personas que vienen pues con una dermatitis atópica por una crema o por un corticoide pues podemos recomendarle pues un probiótico tanto para niños como para adultos para aumentarle lo que es las defensas de su sistema inmunológico y hablando un poco ya terminando hablamos que la farmacia clásica eran productoras de medicamentos como decía anteriormente trataban la enfermedad pero la farmacia profesional que hoy en día tenemos es una farmacia en la cual con todas las herramientas digitales que tenemos con nuestro servicio con la formación que estamos haciendo debemos ser una farmacia para tratar la enfermedad prevención de la salud y otras opciones por lo tanto en la farmacia actual se lleva a cabo la promoción de la salud la fomentar los hábitos de vida saludables y hábitos punto de información veraz y científica hoy en día las redes sociales internet nos da una cantidad de falsos falsa información bulos por lo tanto que vengan a la farmacia y les demos una información científica y probióticos con evidencia científica ¿vale? por lo tanto la farmacia es el espacio adecuado para la indicación y dispensación de prebióticos y de prebióticos y la alimentación debe considerarse como un factor clave en la salud y la sostenibilidad de la población yo os digo yo trabajo en una farmacia rural en las cuales el médico y la enfermera pues desaparecen y somos el punto de información y ayuda las madres cuando el pediatra está en otro en otro pueblo las madres vienen a preguntarnos por las leches de los niños que muchas veces pues hay que orientar hoy en día pues tenemos que ser como punto de información y que se lleven nuestra información como farmacéutico y hablarles de la alimentación en la farmacia que es una inversión en salud y os felicito a todos en el día de la alimentación que se celebra el día 28 y bueno pues muchas gracias por haberme escuchado y vamos a entrar ahora en un un poco de debate un poco de debate